Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vez Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Sostraste con herirme y lastimarme Convertirme en lo sé que es Me atacaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo feliz que puedes ser Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me he os amado Yo lo sé Te dijiste que jamás podré olvidarte Que después de enamorarte Y de decirte Te tomé Luché contra el amor Que te tenía y te fue Conjala Ya te olvidé La parte de tu vida entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo feliz que puedes ser Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me he os amado Yo lo sé Te dijiste que jamás podré olvidarte Que después de enamorarte Que después de enamorarte Y de decirte Te tomé Que luché contra el amor Que te tenía y te fue Ahora Ya te olvidé Te dejé Te dejé Te dejé Te dejé O no Que se escuchen los aplausos Para nuestra gran amiga Laura Su primera vez En más